Vamos a checar la plan de estudios, donde estamos hoy es 29 de febrero y entonces vamos a hacer el capítulo 4 ejercicios, corresponde 115 hasta 125 no podemos hacer todos por lo de tiempo, sin embargo, aquí donde vamos a hacer es lo más importante de todas las partes ejercicios y entonces vamos a ir a página 117, por favor, página 117, aquí vamos a hacer ejercicios ¿Dónde está la biblioteca? Recuérdense, toshokan es biblioteca y doko desu ka es donde está exactamente y entonces vamos a hacer este ejercicio, primero vemos ejemplos, toshokan aquí no se ve bien, entonces yo apoyo, pero me repiten por favor, ¿no? Comenzar, toshokan va, toshokan va, daigakuno, daigakuno, ushiro desu, ushiro desu, ok ¿Qué están diciendo aquí, Emilio, o sea? Que la biblioteca... Daigakuno, ushiro desu, que está, ushiro desu, ushiro desu, lo hizo Atrás, exactamente Ah, sí, me acuerdo bien Entonces, atrás de la universidad, ¿sí? Bueno, escuela, sí, pero universidad, daigakuno es más específico, ajá Muy bien Y abajo, entonces vamos a leer juntos Toshokan va Toshokan va Supa, ¿no? Supa, ¿no? Tonari desu Tonari desu Ok, Luis-san, ¿espeño de dónde es acá? Es al lado de super Son otros, ¿eh? Sí Está al lado de super, exactamente Supa es supermercado, ¿sí? Y eso es un ejemplo Si vemos aquí, es una, este, mapa pequeñas Entonces, si vemos lo que decían Toshokan va Daigakuno, ushiro desu Toshokan, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Toshokan Sí, atrás de universidad Por eso está bien Y dice Toshokan va Supa, tonari desu Supa, esa está aquí Y entonces, al lado está este Toshokan ¿Sí? Entonces, está bien Entonces, lo que quieren que hagan ustedes es Aquí, uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Hasta Vamos a ver Vamos a hacer bien hasta tres ¿Sí? Eso, obligatorio Pero si termina, entonces, hasta seis No hay problema Pero quiere que ustedes escriban De que, pues, ¿dónde está? Lo que están preguntando Por ejemplo Yubinkyoku Krikaishigasai Yubinkyoku 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 Luis-san, ¿dónde está? Está al hospital ¿Hospital? Yui es hospital Post-office Oficina de correo Exactamente Entonces, sería ¿Dónde está? Yubinkyoku Yubinkyoku está, ¿no? Entonces, usted le tiene que indicar De alguna manera Dónde está Yubinkyoku ¿Ok? Y antes de ir aquí Este Vamos a repasar pequeños Porque Este Parece que Ya pasaron tiempo Entonces No recuerdan Palablas De aquí, ¿no? Página 109 Y aquí Este Vamos a leer desde arriba Hasta abajo ¿Ok? Ya ikimasu Migi 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 es Derecha ¿Ok? Hidari Es izquierda ¿Ok? Mae Mae Frente ¿Sí? Y ushiro Atrás Naka Naka Dentro ¿Ok? Y Ue Arriba Shita Abajo ¿Ok? Shikaku Shikaku Es cerca Tonari Tonari Es al lado ¿Ok? Y hay otros Kurikaeshi Guasai Aida 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 es Entre ¿Sí? Entonces, ustedes utilizando estas palabras Y hacer O Y me dicen ustedes ¿Dónde están Estas Lugares? ¿Ok? Y entonces, minuto Seis minutos ¿Entonces con Aida To Manaka Aida To Manaka Aida Aida Tatoeba Supa To Manaka Man Chigayamas Aida Es entre Pero Manaka Es centro Ah Manaka Centro Son diferentes ¿Ok? ¿Cuál es el Que ¿Cómo es el Kanji De Tres Tres Es Ah, sí No estaba Baste Ok Vamos a leer juntos hasta tres ¿Ok? Primero Yubinkyoku Yubinkyoku Ok Ok Sugi Kisaten Kisaten Ok Sugi San Baste Baste Ok Yubinkyoku Oficina de correo Kisaten ¿Wa? Café Café Cafetería Y Baste ¿Wa? A estación de autobús A estación de autobús ¿Sí? Entonces, ustedes buscan Donde está Y Decida que Donde está Bueno Yubinkyoku Es aquí ¿Ok? Y Kisaten Es Aquí Este Kisaten Y Baste Es Aquí ¿Sí? ¿Y qué es el Enfrente? Ah Este Al lado Sí, aquí No ¿Eh? Baste Entre ¿Entre? ¿Cuál es? Aquí Ah Bioin 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 Es hospital ¿Ok? Entonces Vamos a empezar Hasta tres Pero si terminan Entonces puedes seguir Haciendo Hasta seis Voy a ¿Cuál era la que estaba Hasta abajo? Sí Voy a checar Vamos a ver el libro Porque ninguno No tiene libro ¿Verdad? Entonces No te preocupes Para que ustedes vean Un No 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 Gracias. 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 Terminamos. Vamos a checkar las respuestas. Eh… じゃあ… ル… Eh? じゃあ… ルイさん… 郵便局お願いします. 郵便局… はい… はい… 病院の… 前です。 病院局は… 病院の… 前です。 本当ですか? スペイン語で何ですか? Una… ら… そのといですね? Eh… 郵便局 está 昨日… い… adelante de… hospital… por eso 郵便局は… 病院の… 前です。 いいですね? ありがとうございます! じゃあ… Emilioさん… 前… はい… Emilioさん… 2番お願いします… 喫茶店… はい… ホテル… の… 下… Es Bien, ¿es qué es lo que se llama? El café está debajo del hotel Sí, lo que es el hotel Y abajo está el quiza Entonces, también el quiza es el hotel Donde está el low del hotel Entonces, Luis, por último ¿Bas de o negaii si más? ¿Bas de o negai? ¿Bas de o negai? ¿Un ¿Nos ¿Un ¿Bas de o negai? ¿No? ¿Bioin no? ¿Migi? ¿Y es? ¿Y es? ¿Cuál es el español de dónde está? Ah, ¿de esta sesión de autobús? Está derecho del hospital. ¿Sóndes? Derecho. Aquí, derecha, ¿no? ¿Bioin? Es derecha. Baste, ¿no? Y entonces, ¿está bien? Baste va, bioin no migi desu. ¿Y es? Ya, yo, mi macho. Krikaese, ¿Yúbín kioku wa? Bioin no mae desu. Kisza ten wa? Hotel no? Shita desu. Baste wa? Bioin no? Migi desu. ¿Y es? Eso es la respuesta. Está bien. ¿Sí? Y eso es uso de como ue, shita, migi, lo que vimos hace rato, ¿no? Y así tenemos que utilizar. Muy bien. Sí, ¿situmó, ¿situmó, harimás ka? Arimasen. ¿Arimasen? ¿Arimasen? ¿Dajjuebe? Muy bien. Entonces, vamos a ver siguientes ejercicios. Página 120. ¿Ok? 120 pages. Vamos a leer este ejemplo. Para que entienda qué es lo que vamos a hacer. Karo-san, ¿onegayishimasu? Meri-san wa? Mery-san wa? Ay. Nan-pa? Un. G- 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 G-etsu, yo-ubi? Muy bien. Toshokan Benkyo Benkyo Muy bien Meari-san wa Getsuyo-bi ni Toshokan de Benkyo Shimashita Ok Y entonces Aquí ya una oración completa ¿No? Y eso Donde viene Es un ejemplo Aquí dice arriba El lunes Y este En biblioteca Por esta razón Recuérdense Cuando hablamos de Este día Tiempo Siempre tiene que estar con Ni ¿Sí? Es una partícula Que no existe Una traducción en español Por esta razón Bueno, este ni Puede ser Pero algunos partículas Ya no tiene traducción ¿Sí? Por eso no quiero que se te olviden ustedes Y Toshokan de Aquí aparezcan otras partículas Sería en ¿Ok? Y Benkyo Shimashita ¿Sí? Ya pasado Aquí quiere que ustedes hagan oración de pasado No es presente ¿Sí? Por la razón de que aprendimos este capítulo de pasado ¿Ok? Y entonces Esta manera vamos a hacer Uno Dos Tres Ichi Ni San Pero antes de que hagamos Vamos a checar la Este Vocadularios ¿Sí? Eh Primero Martes Martes Va Kayobi Krikaishigasai Kayobi Kayobi Es martes Aquí escribo Kayobi Martes Y aquí Este Casa Casa ¿Casa o Anandeska? Ie Uchi Ie Muy bien Ie es casa Muy bien Aquí voy a tomar el tema de cuál es la diferencia Ie Uchi Ie es forma formal Uchi es forma informal Entonces recomendación es Ie ¿Sí? Para evitar cualquier problema Porque hay muchos conflictos de respeto Este La cultura japonesa Entonces mejor Ie Siempre ¿Ok? Muy bien Y este Miércoles Miércoles es Suiyobi Krikaishigasai Suiyobi Suiyobi Ok Suiyobi es miércoles ¿Eh? Sí Y Escuela Gakse ¿Eh? No se te fue una Gakko ¿No se te fue una I en Suiyobi? No Está bien Suiyobi Suiyobi ¿Sí? Y este Escuela es Gakko Gakse Es estudiante ¿Ok? Gakko ¿Ok? Y siguiente es Este Fuebes Fuebes sería Mokuyobi ¿Sí? Krikaishigasai Mokuyobi Ok Ok Y final es Cafetería Entonces sería Kisaten Vamos a leer juntos Desde arriba Krikaishigasai Kayobi Kayobi Ok Martes Ie Ie Casa Suiyobi Suiyobi Miércoles Miércoles Gakko Escuera Mokuyobi Mokuyobi Fuebes Kisaten Kisaten Cafetería Ok Ok Hay Entonces vamos a empezar Ejercicios Lo que quiere que hagan es Compre Hacer una oración completa Como esto Y este Aquí Mearizan Si Siempre sujeto Mearizan Está bien ¿Sí? Y Mearizan Este Martes ¿Qué hizo? Miércoles ¿Qué hizo? Fuebes ¿Qué hizo? Siempre pasado Ok Ahí vamos a empezar Seis minutos Muy bien Muy bien Esa es la parte que hable Exactamente Exactamente Por eso Quien quiere Mieres Este Dios Vamos a buscar Y ahí Te vas a encontrar En el caso ¿Qué es? Porque Escrito Es más fácil Porque Cristo Bien Pero Bien Escribir Escribir No es ¿Qué es? ¿Qué es? Chiku ¿Qué es? Kaku 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 es escribir Sí Kaku ¿Qué es? ¿Qué es? Exacto Pero pasado ¿Qué es? 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 Gracias. 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 Todos los deportes, todos los deportes siempre es... Chimashita. Tenis, tenis... Tenis... Chimashita. Para fecha de buenas horas y pervos de mañana. En la casa, por acá. Muy bien. Vamos a revisar las respuestas. Número 1, aquí usted le tiene que escribir, ¿me, Ari shotgun? escribió la carta el martes en la casa y entonces Karo-san,お願いします ok Mary-san aquí falta carta, ¿no? Luis-san te-ga-mi o así es tengo una pregunta cuando usas aimas ¿qué particular tienes que usar con la persona? ga así es muy bien, vamos a leer juntos Mary-san Mary-san kayo-bi-ni i-e-de te-ga-mi-wo kakimashita ok, eso son pasados muy bien, siguiente Luis-san,お願いします Mary-san hay 水曜日 ni gaku de te-ni-s o しました muy bien eh,繰り返してください Mary-san は 水曜日 ni 学校 de te-ni-s o しました ok y ¿qué estás diciendo aquí? ¿qué estás diciendo aquí este Luis-san? en los miércoles juega tenis en la escuela aquí no es los miércoles sino un miércoles entonces el miércoles eh gaku eh jugó tenis exactamente ¿sí? eh por la razón de que están utilizando pasado ¿sí? muy bien eh recuérdense todos deportes saka basquetbol tenis siempre con suru ok wo suru con wo ¿verdad? diferente con wo exactamente tenis wo suru basquetbol wo suru saka saka o suru todos ¿sí? y siempre tiene que agregar también wo sí traducción literal suena raro porque hacer fútbol hacer basquetbol no es así pero japonés así ok muy bien 3 ya Emilio-san Ah Mei-san y-san は 木曜日 に 喫茶 で corporation 納 よろしく 瀭 瀭 瀭 瀭 瀭 気 瀭 瀭 瀭 瀭 瀭 瀭 瀭 瀜 瀭 瀭 瀭 瀭 Hay. Ahí. Haymashita. Sí, aquí no tengo escrito eso porque dije haymashita. Aquí, perdón, pensé que gaaru, pero au es con ni. Ah, ok. Sí, perdóname. Ni, haymashita. Vamos a leer, sí, y luego veamos uno por uno. Ya,読みましょう. Meari-san wa? Meari-san wa? Mokuyoubi ni? Mokuyoubi ni? Kisatende? Kisatende? Takeshi-san ni Aimashita Vamos a ver uno por uno Meari-san es sujeto Por esta razón con wa, partícula wa Y luego Mokuyo-bi es jueves Y entonces como este día siempre con ni Mokuyo-bi ni Luego kisaten de Entonces sería en la cafetería Entonces sería con de Takeshi-san Y luego ni Aimashita Ni hay más significado es como Encontrarse a alguien Ok, ni hay más Entiendo, ni es como a Y entonces sería como en español como suena Medio raro, pero Se entiende más en inglés con el verbo Meet, no? Takeshi-san, to, aimashita Puede ser, ambos sí está bien Takeshi-san ni hay másita, sake-san, to, aimashita Ambos sí se puede Pero normalmente Karo-san ni hay másita Sí, pero sí Pueden hacer con to también El aimashita es Encontrarse Exactamente Y verbo Este Diccionario Forma de diccionario es Aimas Ok Y eso es encontrarse a una persona ¿Sí? Ahí Se parece como Ahí Se parece nada más Se parece nada más Pero Ga-ari-mas Ga-ari-mas Ga-i-mas Es hay algo ¿Sí? Hay sí persona O animales Entonces siempre Ga-i-mas ¿No? Y pero Cosas Ga-i-mas Sí parecido Pero no No es Hay más Ya encontrarse ¿Sí? Por esta razón No es ga Sino ni O to ¿Ok? Ahí ¿Por qué es el particulato? ¿Perdón? ¿Para qué se usa to? ¿Para qué usa carolianza? Sé que es para Para plurales Pero Ah, también para con Exacto ¿Sí? ¿De vez pasarte a mí Explicaste la partícula ga O todavía no? Ga no Ok No, todavía ga no ¿Ok? Ahí ¿Susmo? ¿Arimas ga? ¿Arimas en? Sí Ahí Y es ne Ya Suguikimas ¿Puedes decirme Los otros 10 de la semana? Claro que sí Getsuyobi 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 ¿Dónde está? Getsu Vamos a ir entonces Desde el lunes ¿Ok? Ya,いきます Getsuyobi 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 es Lunes Getsuyobi Era como el canje de montaña ¿No? Exacto Sí Siguiente Getsuyobi 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 es martes Con árbol Así es Kayobi es con este Fuego Fuego Ok Siguiente Suiyobi Suiyobi ¿Ok? Es miércoles Eso es con agua ¿No? Siguiente Mokuyobi Mokuyobi ¿Ok? Con que canje era Eso Árbol Ah Ahora cierro ¿Sí? Kinyobi Es viernes Doyobi 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 es sábado Nichiyobi Es domingo ¿Ok? Vamos a repetir desde arriba Kulikaise Getsuyobi Kayobi Suiyobi Mokuyobi Kinyobi Doyobi Goyobi Eh... Nichiyobi 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 Es muy importante Sábado Y domingo Con que canje son Sábado y domingo Eh... Tierra Y este... Nichiyobi es día Tierra y día Ok 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 Ay ¿Yíですね? ¿Hay su mon arimas ¿Daijobe es ca? ¿Daijobe es ca? ¿Hay su mon arimasen ca? Ah, ¿Ariません ¿Ariません? Hay Eh... Ya,次いきます Vamos al siguiente ejercicio Recuerden si aprendimos Uso de Mo Luis-san ¿Me explicas que era Mo? También También O Tampoco ¿Sí? Eh... No existe nosotros No manejamos también tampoco Sino Mo es todos ¿Sí? Muy bien Entonces vamos a ver ejemplos Aquí dice Kulikaise Getsuyai Hamburger Hamburger ¿Hamburger ¿Nihaku en des? ¿Nihaku en des? Ok ¿Qué están diciendo Carlosan? Hamburger ¿Nihaku en des? Ok ¿Y hamburguesa cuesta Nihaku Doscientos yenes? Exactamente ¿Sí? ¿Sí? Hamburger ¿Sí? Cuesta doscientos yenes Recuérdense N es yenes ¿Sí? Y niihaku Es doscientos Hiaku es cien ¿Eh Carlosan? Por eso doscientos Sería dos... Eh... Niihaku Muy barata Muy barata Barata ¿Nandでしたっけ? Yasui Exactamente Yasui Yasui ¿Sí? Yasui ¿Sí? Yasui ¿Sí? Hay Entonces siguiente ¿Cófee va 200 ¿Sí? Cófee va 200 ¿Sí? ¿Qué dice Carlosan aquí? ¿Cófee va 200 ¿Sí? 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 Ok Niihaku Exactamente Igual ¿No? Y entonces Ahora lo que vamos a hacer es Este En lugar de Kohi va 200 Vamos a decir También Café También 200 ¿Ok? Entonces Esta respuesta Kuri gaishigasai Kohi Mo Kohi 200 ¿Sí? Esa es la respuesta Lo que fue es En lugar de Wa Meten Mo Punto ¿Sí? Entonces vamos a hacer el siguiente Abajo Y usted Aquí hay dos oraciones Como ejemplos Pero quiere que cambie Este La oración de segunda Utilizando Mo ¿Ok? Y luego ustedes Si este Intenta entender Que es lo que están diciendo Aquí dos Cuatro oraciones ¿Ok? Son Cinco minutos Escri... Ahí ¿Por qué ese ni Está escrito en kanji? ¿O es un kanji? ¿Dónde ni? No Es un kanji ¿Es un kanji? Sí Kanji Kanji Pero están abajo Este Hiragana Para que puedan ver Voy a Cambiar Este Para que ustedes puedan ver Más ¿Querda? ¿Querda? ¿Vale? ¿Querda? Solo hasta dos ¿Eh? Primero escribir la oración Tal cual A Y luego B Tiene que cambiar Como Toque Era Reloj ¿Verdad? Así es ¿Puedes escribirse la segunda oración? Sí Para Prácticamente Comprar ¿No? Ya se había invitado Esa palabra ¿Verdad? ¿Increen ¿Es ...? ¿iks ? ¿Es vivir ¿Verdad? ¿Cuál Tiene que ¿Cuál Es Tiene que ¿Cuál ¿Cuál Tiene que Tiene que ¿Cuál Tiene que Hab Gracias. Gracias. ¿Has visto? Gracias. 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 ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Entonces primero, Karo, ¿sabemos. ¿Puedo leer? Si. ¿Taprecios? ¿Estas? ¿Pero? ¿Estas? 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 Si. Takashi san mo tokei wo kaimashita Espejngo de何でした Espejngo de Enzo de Maleta 좋아요 Enzo de Mochila Se puede O No Si Lo No Lo No Ni Hon No 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 ¿Algo está mal? Creo que está mal, Karo-san. Meari-san wa mo-nihongo-o-benkiyo-shimasu. El mo no es después del mo. Ok. Ahí está bien, lo que está viendo está bien, pero no es envidiosa. Es la partícula wa. Eso no necesita. En lugar de wa, tiene que meter mo. No puede estar ambos. Sí, porque wa mo ambos debe de estar con sujetos. Sí, por esa razón justo con sujetos, pero no puede estar ambos. Por eso wa mo no entendemos. Por eso Meari-san mo nihongo-o-benkiyo-shimasu. ¿Yíですか? Ya,読みましょう. Takeshi-san mo... Ah,ごめんなさい. Takeshi-san mo... Takeshi-san mo... Takeshi-san mo... Takeshi-san mo... Tokei-o-kaimashita. Tokei-o-kaimashita. Meari-san mo... Meari-san mo... Nihongo-o-benkiyo-shimasu. Nihongo-o-benkiyo-shimasu. Sí, ¿sí, sí? ¿Sí, sí? Ese es el uso de mo. Recuerden que es importante. No es justo junto con wa, sino en lugar de. No se puede utilizar jamás, wa, mo en misma oración. ¿Ok? ¿Hay algo más? Ahí, ¿dóso? Ben-kiyo. Sí. También se usa el go-shimasu para hacer estudios. Es correcto. Sí. Ajá. Como español dice hacer estudio. Como suena raro. Sí, sí. O significados diferentes. Pero este ben-kiyo-shimasu es así. ¿Sí? Como ben-kiyo es como un sustantivo. Sería estudio. Y shimasu es ya como un vero. ¿Sí? Por esa razón este shimasu siempre confuga irregular. ¿Sí? Ahí. ¿Sumo, arimas ka? Entonces, no importa que el sujeto se refiera a que compró una cosa. El chiste es que él también compró esa cosa. Correcto. No, él compró también esa cosa. También sí se puede. También sí se puede de esta manera con objeto. Sí, es cuando combinas partículas, ¿no? Exacto. Pero es un poquito difícil. Entonces, no tocamos. Porque luego, entonces, como que se... Se diría así, ¿no? Sí. Pero no tocamos esta parte. Solamente ahorita hablamos de sujeto. Sí, entiendo que quiere hacer de esta manera. Pero sí, así. Entonces, perdemos. Entonces, primero, quedamos esto. Solamente cambiamos sujeto. Pero, como dijo Emilio-san, también sí se puede ir con... Bueno, como tú dijiste, con objeto. Sí se puede. Porque no es como Take-san, Meari-san, sujetos diferentes, pero compró bolsa. Entonces, aquí sería no es Take-san o Meari-san, sino que ya también bolsa, ¿no? Entonces, sí se puede. Pero a eso vemos adelante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, le voy a dar las tareas. Tareas sería... Este. 124. Ahorita muestro para que vean más clara. 124 sería... Recuérrense, nosotros aprendimos Jikan, ¿no? Jikan, ¿qué era, Carlson? Durante. Olas. ¿Sí? Ya, Luis-san, ¿y dónde vas a ir? Kino, nan, jikan, te-re-vi-wo, mi-mimashita-ka. ¿Y es, né? Clicaché, ¿sí? Kino, nan, jikan, te-re-vi-wo, mi-mashita-ka. Emilio-san, ¿sí, engo de? Ayer, ¿cuántas horas viste televisión? Exactamente. Como diciendo, jikan, entonces duración sería, ¿cuántas horas vio la televisión? ¿Sí? Y esto pasado, ¿no? Mi-mashita-ka. ¿Ok? Y la respuesta sería, Emilio-san, ¿y dónde vas a ir? 1-dic-an-gu-rai-mi-mashita. Y es, ¿ne? Kuri-kai-shigosai. 1-dic-an-gu-rai. 1-dic-an-gu-rai-mi-mashita. Mi-mashita. Ah, Carlos, Luisa, ¿qué dice aquí? Ah, bueno, pero no, pero no sé qué es gu-gurai. Gurai, buen punto. Gurai no aprendemos todavía, pero gurai significa más o menos. Ah, ok. ¿Sí? Pero solo aplican tiempo, ¿sí? No puede ser todos, más o menos. Entonces, como que cuando tú, estado de saru, más o menos. No se puede, no se puede. Hay muchos más o menos. Eso, solamente tiempos. Toki-doki. Más o menos, exacto. Toki-doki es a veces, ¿eh? Ah. ¿Sí? Pero bueno, entonces, es la respuesta. Entonces, lo que quiere que hagan la tarea es contestar todas las preguntas. ¿Sí? Todos. ¿Cuánto tiempo estudiaron las preguntas? ¿Cuánto tiempo estudiaron las preguntas? ¿Cuánto tiempo estudiaron las preguntas? Igual. Tomando ejemplos como este, la ejemplo. Y luego contestar, escribir. Y luego me lo mandan en foto. ¿Cómo pregunta la tarea? Tarea, nuevamente. Ustedes leen esto. ¿Sí? Y luego contestar la respuesta. Pero de ustedes, ¿eh? No es meari, no busca la respuesta de algo. Sino de ustedes. Por ejemplo, ¿Quién o nán jika han tenido la tarea, ustedes contestan? No sé cuántas horas vieron la tarea. ¿Sí? Los cuatro. Los cuatro, exactamente. Y luego me lo envían. Por what? ¿Bienes? ¿Susmán, ¿habías? No. ¿No? Muy bien. Entonces, terminamos. ¿Huvarimos? Sí. Gracias. Gracias.